Si ya le diste la vuelta a la oferta de series y películas y no sabes qué ver, la Filmoteca de la UNAM te tiene una propuesta. Lo que nosotros pusimos fue la oferta de las mejores joyas que podíamos presentar para nuestros públicos. Tenemos por ahí también algunas miradas al cine mexicano con películas restauradas por la propia Filmoteca. La bóveda de la Filmoteca de la UNAM cuenta con 50 mil películas y cientos de ellas ya se encuentran disponibles de forma gratuita en versión digital. Hay algunas joyitas en Movimientos Sociales en México y en Archivo Vivo, porque también tenemos subidos algunos documentales, por ejemplo, de cómo se construía la carretera México-Guadalajara o la carretera Laredo. Es muy interesante también revisitar ese México de los 40, 50 y 60. Ahí están los títulos más atractivos, más interesantes. A través de la plataforma digital Cine en Línea, la UNAM ofrece contenidos únicos, como la colección más grande de cine silidente mexicano. Las películas que están disponibles en esta sección son El Tren Fantasma, de 1926, El Puño de Hierro, de 1927 y Tepeyac, de 1917. El cine de la Revolución Mexicana que tenemos ahí disponible, creo que temáticamente es parte del tema de este verano, con el aniversario de Pancho Villa. La vida en México del siglo XX, cine rescatado y restaurado de la Filmoteca, miradas al cine mexicano, el cine en la Revolución Mexicana y más secciones, complementan la oferta fílmica correspondiente al cine silente mexicano y al ciclo que abarca la historia del país de 1900 a 1990. Nuestra oferta es variada, es entretenida y es distinta. Es una oferta que te va a quitar del consumo repetitivo de las series. Es un cine que solamente lo encuentran en el biblioteca.1.mx y que les va a dar una visión sobre su propio país.